Hola, ¿qué tal clientes de NovoTex? En esta ocasión le vamos a mostrar algunos de nuestros paquetes de accesorios, como lo es el cinturón para caballero. En este paquete usted va a encontrar 50 piezas de cinturón para caballero que son en diversos estilos y diversos colores. Le recordamos que este no es un paquete de marca, sin embargo, pueda que usted encuentre algo de cinturón de marca en este paquete. Recuerde que realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México. No se quede sin su mercancía. Si usted necesita adquirir de esta mercancía, puede contactarnos a través de nuestro WhatsApp al 915-316-0782. Estamos para servirle a través de nuestras diversas plataformas, como lo son Facebook, YouTube o WhatsApp. Nos despedimos desde aquí, desde NovoTex. Gracias. 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 Gracias.